Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano y mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Y vamos pa' la playa Pa' curar el alma Cierra la pantalla Y abre la medalla Todo el mar Caribe Vengo a tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Pa' sentir la arena en los pies Pa' que sea uno que me la pierdo Vamos a ir como un niño Dame un cariño Como la primera vez que te besé Yo se me guisaría tus pies Desde que se tocaron Tu mano y mi mano De todo Escapamos juntos El sol caer Y vamos pa' la playa Pa' curar el alma Cierra la pantalla Y abre la medalla Todo el mar Caribe Vengo a tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo Y me gusta Y me gusta un lento Y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Ay, 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 ay Aprovecha que el sol está caliente Vamos a ponernos en ambiente Vamos a meternos en el agua Pa' que vean que rico se siente Vamos al tropical Con toda la cosa chichorrea De chichorro a chichorro Para mandarnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía Como de bombar Ni un trago de sangría Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento A tu chichote coquito Y como dice vos Y vamos a darle despacito Pa' que se suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y vamos pa' la playa Pa' curar el alma Un cierre a la pantalla Y abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Y calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos bailando Sol, playa y arena Pa' que lo gocen los nenes Lo bailen la nena Sol, playa y arena Sol, playa y arena Y si no hay playa Pues tenemos la piscina llena Sol, playa y arena Yo solo quiero ver tu cuerpo Yo solo quiero ver tu cuerpo color canela Sol, playa y arena Y baila que baila Oye, mi rumba buena Sol, playa y arena Pa' que lo bailen Pa' que lo bailen Que lo gocen los nenes Y el fin pique ya mi abuela Sol, playa y arena Si nos congelan Si nos congelan la noche Bailamos la luna llena Sol, playa y arena Oye Agua Puerto Rico Agua Agua Toma mi mano y vamos andando Por Puerto Rico vacilando Sigo chinchondriendo Toma mi mano y vamos andando Pero quem es us amor Por Puerto Rico vacilando Toma mi mano y vamos andando Por Puerto Rico vacilando Por Puerto Rico vacilando Para pos arascos Por Puerto Rico vacilando, por Puerto Rico vacilando, toma mi mano y vamos andando, por Puerto Rico vacilando. Toma mi mano y vamos andando, por Puerto Rico vacilando, toma mi mano y vamos andando, por Puerto Rico vacilando.